¡Qué extraño! ¿De dónde viene esa caja tan grande? No pedí nada. ¿Chicas? ¿Y ustedes? Tampoco pedimos nada. ¿Yo? Definitivamente no. ¿Tal vez Samantha? No, tampoco. Bueno, si nadie ordenó, ¿por qué nos llegó? Entonces el regalo será nuestro. Vaya, es una fuente de chocolate. ¿Chocolate? Entonces es mío, dámelo. Claro que no. Ahora es inútil mentir. Es mi compra. No, es mi fuente. ¡Silencio! ¡Deténganse! Y no griten por un segundo. Sé cómo resolver esto. El desafío nos ayudará a entender quién de ustedes recibirá este premio. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no. Será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. ¡Exacto! ¡Rotulador! Yo también quiero uno. Ni siquiera pudo abrirlo. No es gracioso. ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales. Está bien, si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. ¿Y esta pluma me ayudará? ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. ¡No, basta! ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. ¡No, por favor! Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de arreglar el dibujo. Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la fuente es tuya. ¡Sí! Me esforcé más que todas, así que me la merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! No quiero eso. Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? ¡Ese era mi pie! Todas dibujarán algo genial y yo solo mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme su arte. ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea, esperaba más de ti. Vaya, Samantha, eres buena. Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. Oh. Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. Felicidades, Mari. ¿Qué? Oh, no. Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? Ok. ¿Qué pasa con ti? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. Oh, qué pequeño es. Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. Buena suerte. ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente tu cara? Me parezco un lindo gatito. Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar. ¿Y Mari? Vaya, usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. ¡Oh, oye, no es justo! Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podría ganar el gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. Oh, gracias. Qué buena amiga. Listo. Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrenme sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea. Sí, te engañé. Aprecié mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Ah, no! ¡Chu! Oh, no, parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. No, es mío. Ups. ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. Ok. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido. Y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito. Está bien, está bien. No me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. Oh, se acabó tan rápido. Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. ¡Oh, no! Todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosas son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? ¡Muy sabroso! No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! Estrofé mi dibujo. Con estas tontas cajas. Está arruinado. ¡Oh, no! Me comí todas mis salsas. Ahora no tengo nada con qué dibujar. Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus dibujos. Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El de Chelsea me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? Muy mal. ¡Felicidades, Samantha! El pescado es tuyo. Es culpa de Chelsea. No comeré tanto pescado crudo. Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? Es una gran idea. Y siempre llevo un quemador conmigo. Oh, Chelsea, lo siento. Puede casualidad. Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador, convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. Es muy simple. Eso es todo. Deseenme buen provecho. Veamos quién la lleva. Samantha. Oh, es injusto. Bueno, pero tengo que hacerlo. Uno, dos, tres. Hora de esconderse. Me voy a meter acá. Vaya, he encontrado un cuarto muy interesante. Creo que nadie me encontrará aquí. ¿Qué es eso? ¡Oh, una araña! Es tan peluda y repugnante. Oh, ¿qué son estas cartas? Son tan coloridas y hermosas. Veamos qué hay dentro. Ups, ¿qué es esto? Parece que me está jalando. Bueno, es hora de buscar. Emma, veo tus piernas. Te hubieras escondido mejor. ¿Dónde está Alice? No lo sé. Hay una puerta por aquí. Quizás esté ahí. Oye, mira, hay una llave. No podría estar en esa caja pequeña, ¿verdad? Abrámosla y veamos. Ya voy primero. Sé que me espera algo desagradable, pero qué raro, no hay nada. ¡Es una cucaracha! ¡Y está encima mío! ¡Quítenla de encima! Vamos, mira, no da tanto miedo. Incluso diría que es bonita. ¿Quieres tocarla? No, no lo haré. Es muy espeluznante. ¡Y tiene bigotes! Bueno, mientras te preparas, me ocuparé de mi caja. ¡Oh, qué suerte tuve! ¡Es una galleta Oreo enorme! ¡Genial! ¡Veamos qué me espera! ¡Oh, es una hermosa varita mágica! Solo queda por descubrir qué puede hacer. ¡Genial! ¡Puedo hacerlas volar! ¡Es un viaje increíble! ¡No, no está nada bien! No vuelvas a hacer eso. ¡Deja de jugar con tu varita! ¡Y yo comeré mi galleta deliciosa! ¿Quizás también quieras darme un bocado? No, me ocuparé de ella yo misma. ¡Sabe muy bien! ¡No, no importa! Tengo un plan de venganza astuto. ¡Y muy desagradable! ¿Qué te parece si este amiguito va a posar en tu galleta? La cucaracha es bonita, pero... fuera de mi galleta. ¿Qué? Está bien. Entonces me quedaré con tu galleta. Irá directamente a mi boca. Oye, ¿no te da vergüenza? ¡Era mía! ¡No es justo! ¡Vamos! ¡Te toca a ti! Aparentemente tendré que hacerlo. ¡Vaya que valiente eres! No, dejaré que esta cosa vuele. Emma, tienes que comértela. ¡Este es asqueroso! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Era mía! ¡Tengo una idea! Ya que mi varita puede hacer volar cualquier cosa, entonces puede hacer que estos dulces vengan hacia nosotras. ¡Uy, hay un montón de dulces diferentes! ¡Quiero uno! Creo que es suficiente para mí. ¿Qué os he hecho? ¡Rompiste mi varita! Ahora solo me queda comer y llorar. Yo creo que es suficiente para un año entero. Esta vez yo voy primero. Parece que me espera algo bueno. ¡Exacto! ¡Una botella entera de mi Coca-Cola favorita! ¡Oh, no! ¡La dejé caer! ¡Ahora va a explotar! ¡No pasó nada! ¡Perfecto! ¡Ahora voy yo! ¡Oh, no! ¡Sabía que me iba a tocar algo horrible! ¡Odio los limones! ¡Qué mala suerte tengo! Bueno, me preguntan qué tengo yo. Ojalá sea algo mágico. ¡Es una nube de caramelos! Solo he visto esto en dibujos animados. ¡Está delicioso! ¡Saca tus manos! ¡Es todo mío! No dejaré que me los quiten. No los necesito. Tengo Coca-Cola. ¡Oh, vaya! Creo que tomé demasiado. ¡Oye, qué asco! ¿No te han enseñado modales? Y eso no es todo. Aquí va la segunda. Sí, ya estoy mejor. Bueno, te toca a ti. Pero yo odio los limones. Aunque tengo ni idea de cómo comerlos. Puedo hacer un jugo y será más fácil tomarlo. ¡Qué ingenua! ¿Crees que el jugo será más sabroso que los limones? ¡Estoy segurísima! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! Parece que tenías razón. Es imposible de tomarlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos empapadas. Asqueroso. Me pregunto dónde están los dulces. Nube, ¿por qué no me das mis dulces? ¡Genial! Ahora tengo un montón de dulces. Sí, suficiente para todos. Claro que no, es mi nube. Y no quiero compartir con ustedes. Estamos llenos de esquitos. ¡Fantástico! ¿Qué me espera esta vez? Parece que algo genial. ¡Exacto! Miren qué dona tan deliciosa y brillante. Y no solo puedo comerla, sino también jugar con ella. Oh, todavía tengo que aprender a atraparlo. Me pregunto dónde se fueron las cajas. Bueno, no me importa. Tengo esta deliciosa dona por comer. Oye, ¿me invitas un poco? Claro que no. Me mordí el dedo por tu culpa. Ahora me duele mucho. Yo siempre tengo una curita a la mano. Muchas gracias, me siento mejor. Me pregunto qué me espera a mí. Oh, vamos, es algo asqueroso. No tuve suerte otra vez. Odio los huevos, especialmente cuando están crudos. ¿Qué debo hacer con ellos? Tienes que comerlos. Y te podemos ayudar. Oh, lo siento, fue de casualidad. Vamos, tienes que comerlo. Oh, no. Ok. ¿Qué? Oh, miren a este pequeñín. ¡Qué hermoso! Ahora es mi mascota. Ok. También quiero una mascota así. Oh, no, ¿por qué hay un huevo aquí? Pensé que iba a haber un pollito. Porque solo las chicas amables tienen suerte. Me pregunto qué me espera. Es una especie de bomba o explosivo. ¿Qué? ¿Explosivo? Tenemos que escondernos urgente. Ayuda. Tal vez pueda apagarla. Tengo que cortar un par de alambres. No creo que empeore las cosas. ¡Guau, cuántos dulces! Parece que era una bomba de caramelos. ¡Súper! Y ahora mi pollito tiene un huevo de chocolate. Puedes encontrar más desafíos geniales en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!